Ani Alves frente a la marca de Di María, toca la p... Bueno, está claro que la Argentina está primero para obstruir y luego que roba, ahí empieza a asociarse, ¿no? Claro, claro, el plan B, la segunda parte de la historia es tratar de proponer, tratar de buscar siempre por la derecha y buscando a Messi. El minuto la metía Neymar, no llegaba por ese balón Gabriel Jesús, la saca Fernandinho, saca de cabeza, Jota Méndez se afuera, el lateral para Brasil, mediocampo Argentina. Seguimos el Ciber Monday en Minicuota Ribeiro, entranse a ribeiro.com.ar, Minicuota Ribeiro, primero la gente. Pero está parejo, es igual, no se sacan ventaja, no hay diferencia, cada cual con su tema, cada cual con su planteo. Saca la pilota, queda el fondo Marquinhos para Miranda, Miranda con Paulinho, cruza la mitad de la cancha, entrega por afuera para Marcelo, Marcelo combina para Neymar, Neymar de primera gran maniobra, se viene con todo, encarando a Contiño, le va a pegar y es gol, tiró, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Lo hizo Contiño, un gol extraordinario, una combinación magnífica, de izquierda a derecha de Neymar con él, señoras y señores, Contiño a los 25 la clavó en el ángulo izquierdo de Ramiro, uno para Brasil, cero para la Argentina, ese lugar argentino, una vez que lo pasa Menso Pérez, que está solamente para marcar a Marcelo, queda un bache luego, demasiado grande con Sabaleta, ese lo aprovecha Neymar, y por eso Brasil gana 1-0, golazo de Contiño. De la magia de Neymar para buscar y buscar y buscar por la banda izquierda, y encontrarlo ahora a Contiño, que apareció por ahí para asociarse, y para después sacar un zapatazo terrible, y definirle al ángulo de Romero, para que Brasil ahora pueda descansar un poquito con este 1-0. El fútbol en estado puro, porque vos podés trabajar, podés correr, podés estar concentrado, una genialidad de Neymar, una excelente definición de Cautiño, y estás 1-0 abajo. Sí, pero insisto, han letido el lado de Sabaleta, uy, salió mal la Argentina, perdió Sabaleta, pero por un buen pase que le dieron, saca Paulinho, al medio para Renato Augusto, el tema es este, Enzo Pérez sale a apretarlo, o molestarlo a Marcelo, pero detrás de Enzo Pérez hay un hueco grande con Sabaleta, ahí se mete Neymar, y eso por ahora no ha tenido solución, y de ahí vino el gol, porque justo dijimos que Neymar es el mejor jugador, y porque aprovecha ese sitio. Exacto, y Argentina quedó desbalanceado, muy abierto entre el mediocampista, Enzo Pérez y Sabaleta, que era el que lo iba apuntalando de atrás, por lo menos en el ataque. Y lo que pensó Bausa es, no lo voy a marcar o hacer marcar tapón a Messi, a Marcelo, por eso es que decidió meterlo para adentro a Messi, que sea el tapón Enzo Pérez. Exacto. El tema es que hay un hueco grande, insiste, entre Enzo Pérez y Sabaleta, Mariano Juan. Sí, está claro que Enzo Pérez está con Marcelo, Sabaleta con Neymar, uno de los dos, Marcelo no obliga, tiene que llegar a hacer esa cobertura, ninguno de los dos estaba. A sacar la pilota a la salida, el jugador Tani Alves, cambia de frente a la media luna, para que salga Miranda, se termina el primer tiempo, y Argentina balance, primero regular, y después flojo. La mandan afuera, Enzo Pérez contra Marcelo, hay lateral para Brasil, ellos prácticos, pero siempre con la, siempre dominantes, siempre dominantes y prácticos, y en la que atacaron, como atacaron, te la metieron. Exacto. Messi está jugando donde Brasil quiere que juegue Messi, donde por allí le tiene que costar mucho para trasladar y manejar. Buen giro, señores, se viene buscando la pelota Gabriel, Jesús ha gritado, Neymar, el preso al alquero está en segundo, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil, Neymar! Neymar lo hizo a los 45 minutos y medio, segundo gol de Brasil, así que es bueno ir a defenderse. Señoras y señores, una pelota magnífica de Gabriel Jesús, ni los del medio argentino, ni los defensores, pudieron contra Neymar la figura del partido, Romero que no achica nada, y el partido en 45 y medio es de Brasil, 2 a 0, mal el arquero, mal la defensa, mal los volantes, y yo no sé para qué demonios la selección argentina planteó y metió a estos jugadores. Señores, hay que ser osado, ¿sí? Porque nada te da ser tan especulativo y pensar en el rival solamente. dos para Brasil, cero para la Argentina. Hay un equipo que acompaña y un equipo que trabaja, pero el que brilla, el que brilla es Neymar en la búsqueda permanente de los espacios, apareciendo por sorpresa, y tranquilito para la definición. No voy a desconocer lo bien que juega Gabriel Jesús, la estrella que es Neymar, pero fue un horror defensivo de los medios centros y del fondo argentino. Así juega Brasil. Brasil, si alguien osa decir que la Argentina en los primeros minutos lo metió a Brasil en campo rival, no lo crea así. Yo le dije, Brasil juega así, se mete en su campo y sale en una gran velocidad y aprovecha espacios. Así juega Brasil, así no juega Brasil con Argentina, con Bolivia jugó así. O sea, Bolivia tuvo la pelota, se la hizo tener Brasil y en cuanto robó salió en velocidad, desarmado el rival. Así juega Brasil, porque son rapidísimos Gabriel Jesús, Neymar ni hablemos, Coutinho y los laterales. En este caso los laterales no tuvieron influencia hoy, porque se encargó el técnico argentino de pararlos. Se olvidaron los dos cinco que puso de irse a los costados para tapar a alguien, sobre todo al costado de Zabaleta, como bien decíamos, junto a Mariano Juan. Señores, la Argentina está perdiendo 2 a 0. Se terminó el primer tiempo y la verdad, haber hecho esto, yo simplemente le digo, Messi jugó en el círculo central, casi todo el partido, le parece serio. Alisson con Fernandinho juega muy tranquilo el equipo brasileño, reventará Miranda, pelota larga y para arriba, expeditivo, pero con esto de ser expeditivo juega mejor Brasil, le regaló más de cabeza, Renato Buto de frente, la pilota para Coutinho por la derecha, enganchó para la zurda Coutinho, Coutinho tocó para Paulinho, Paulinho con Marcelo, va al centro, al área, va, el centro viene para Gabriel Jesús, lo desacomoda Funemori, ahí está el gol de Paulinho, gol, gol de Brasil, lo hizo Paulinho, el tercero es un desastre Argentina. ¿Dónde están los números cinco de Argentina para cubrir el centro atrás? no tengo la menor idea, Marcelano, lo largó a Paulinho, pensando que la jugada se terminaba, increíble, segundo palo, Marcelano, que no lo siguió, lo soltó y no lo persiguió, en el centro atrás de Renato Augusto, y Paulinho define, por favor, 3 a 0 Brasil, señores, no sé que me van a contar lo que defendían estos jugadores y este quema, y es la novela ya repetida, de perder la pelota, de los errores y que Brasil empiece a reproducir camisetas para atacar, para entrar al área, ahora le tocó a Paulinho para el 3 a 0. Miren el tercer gol, cómo tocan la pelota de derecha, de medio, de izquierda, cuando la cambian al área, miren la posición de Macerano, desentendido en la media luna con Paulinho que lo comió, yo les pido que miren este tercer gol y saquen sus conclusiones, Mariano Juan. Y estas son las cosas que no se puede trabajar en el día a día, que no se puede trabajar desde afuera, es cosa que deben hacer del jugador, de la impronta, de la necesidad que tiene el jugador por sacar la pelota del área, Argentina no tuvo nunca ese afán por sacarla, miró y cuando mirás termina dentro de tu barco. Marcelo le roba la pelota, bueno, se resbaló, lateral para Argentina, 3 a 0, golea Brasil a Argentina en un flojísimo partido, otra vez individual y colectivo, por supuesto, el planteo fue muy malo, Viglia con la pelota, acostumbrándose a perder la Argentina y acostumbrándonos a ver a estos jugadores jugar mal. Entre las cargadas, te digo, no hubo una patada o planchazo como para descalificar, ¿no? dentro de todo, yo pensé que se quedaba la Argentina con 10 porque a alguno le iba a agarrar la locura, sí. Gol de Venezuela, el quinto, Romulo Otero, Lucas Lima había hecho el gol en la cancha de River para Brasil. Ah, bueno, va el corner, viene el centro al área, atención, sale Alisson, cabezazo adentro, la busca Higuaín, se vio mal el arquero, pero se desvía la pelota afuera de Higuaín, esto se acaba, va a perder la Argentina, si fue malo contra Venezuela, si fue malo contra Perú, si fue malo contra Paraguay, Pausa nos dijo a nosotros, a nosotros, no a todo el mundo, que el segundo tiempo fue bueno aquel día, bueno, esto ustedes no saben lo que ha sido de la Argentina. Señores, la Argentina ha sido aplastada por Brasil en el resultado 3-0, pudieron haber sido tres goles más, ¿sí? Hay falta contra Dani Alves. Y en el manejo, pero ni hablar, abrumadora superioridad, no sé con qué cara se presenta en este equipo frente a Colombia, marca al final el árbitro del partido, 3-0 perdió la Argentina, como nunca vi a la Argentina tan mal, como nunca vi a Brasil tan bien, como nunca me tendré que ir al Mundial del 90, por el baile que se comió la Argentina, pero que fue resultado para la Argentina, pero esto de hoy fue extraordinario de Brasil y muy malo, pésimo de la Argentina. Señores, sé que hay otro partido, pero repito lo que dije el mes pasado, hay ciclo de jugadores que se terminaron y Bausa deberá revisar claramente su estrategia para cada partido. 3-0 goleada de Brasil, escuchamos los protagonistas, Biblia. el partido era parejo, inclusive Argentina había llegado un poco mejor, ¿qué pasó después? Como que después de hoy nos caímos, psicológicamente más que nada, estábamos haciendo lo que había pedido el técnico, lo estábamos haciendo bien, nos fuimos a contra que no teníamos que sufrir y fue bueno, la paga. Lucas, soy un tipo que analiza bien todo lo que pasa, esta selección arrancó allí arriba en el obelisco y ahora está en el subterráneo, ¿qué es lo que pasó en el medio para que caiga tanto? Muchos golpes, duro, como el de hoy, como dijiste vos, después del primer gol, lo sufrimos mucho porque estábamos haciendo la cosa bien y bueno, los resultados no se dan y estas cosas, cuando tenés este golpe así no ayudan, pero bueno, como te dije, tenemos que levantar la cabeza porque Marta hay un otro compromiso. La gente está desesperanzada, ¿vos tenés miedo de que se pueda llegar a complicar la clasificación? Estamos donde no queremos y como dije en la semana, no nos gusta, somos los primeros que estamos desilusionados, pues yo te digo, hay que dar vuelta a la página seguida y pensar en Marta. ¿Puede levantar de aquí al Marte? Lo tenemos que hacer, si pueda o no, lo tenemos que hacer porque no podemos equivocarnos más. Bien, Lucas Viglia, a ver si... Bueno, ahí estaba con la televisión, Viglia, admiro a Miguel, a Tití, que es mi amigo y vio que el partido en algún momento fue parejo, ese principio, pero es un principio donde Argentina tuvo que, ¿saben por qué fue parejo? porque lo quiso obstaculizar, no porque quiso ser generoso un ataque, ¿se entiende? No en la búsqueda, sino en pedir... No en la búsqueda, claro, en que no salga Marcelo, en que esté todo ordenadito. Ahora, Messi siempre estuvo en tres cuartos y después empezó a estar en el círculo central. Yo la verdad, yo quedé asombrado lo que ha sido Argentina hoy, una lágrima. Sí, es pedir disculpas, digamos, la respuesta y el análisis que le queda a los jugadores argentinos es ese, no hizo absolutamente nada el seleccionado argentino positivo.